Si eres mujer, ten cuidado con estos 8 síntomas que indican quistes ováricos. Si tienes alguno, busca un tratamiento de inmediato. Los quistes ováricos son sacos llenos de líquido que se forman dentro de los ovarios y que, generalmente, se producen durante el periodo de ovulación de la mujer. Si quieres mantener una vida sana y saludable buscando prevenir este tipo de enfermedad, sigue viendo este video, pues te enseñaremos 8 síntomas que pueden indicarte la presencia de esta afección en tu organismo. Cuéntanos en los comentarios si conoces los síntomas que podrían indicarte que estás padeciendo de quistes ováricos. También regálanos un me gusta, comparte este video en tus redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal. En ocasiones, durante el acto de ovulación, tiende a acumularse líquido dentro de los folículos que contienen los óvulos, generando que el cuerpo lúteo se expanda y se formen los quistes. Este tipo de enfermedad puede ocasionar serias molestias en el organismo, como vómitos y severo dolor en la pelvis. A continuación, te hablaremos de los síntomas que indican que puedes estar padeciendo de quistes ováricos. Y en primer lugar, está la hinchazón abdominal, uno de los síntomas más recurrentes, si se padece de quistes ováricos, es la hinchazón abdominal, la cual se manifiesta al sentir un dolor muy agudo en la parte baja del abdomen. Este recibe el nombre de dolor pélvico, o molestia que se agudiza, cuando se cumple el ciclo de la menstruación. Es una molestia constante que presenta diversas intensidades, pudiendo llegar incluso a generar calambres y mucho dolor en las extremidades inferiores del cuerpo. 2. Dolor al defecar Los quistes ováricos son una afección que comúnmente ataca a las mujeres en edad reproductiva y que pudiera llegar a extenderse hasta la menopausia. Otro de los síntomas más comunes de esta dolencia es el dolor al defecar, lo cual ocasiona malestar general, irritabilidad y ansiedad. Generalmente, las mujeres que sufren de quistes ováricos presentan indicios de vejiga dolorosa. Esta irregularidad afecta todo el sistema orgánico, llegando a dar origen a diversos trastornos intestinales y en algunos casos, cistitis. Considerado que la defecación es un proceso biológico mediante el cual se produce la expulsión de las heces, la existencia de quistes ováricos pudiera llegar a entorpecer esta función orgánica, afectando notablemente el área del colon, el cual es parte del proceso, causando una sintomatología a nivel general que en la mayoría de los casos requiere de atención médica. 3. Dolor de espalda Algunas enfermedades menstruales tienden a presentar diferentes síntomas, que en algunos casos no los asociamos con el dolor de espalda, sin embargo, este síntoma pudiera estar presente ante la aparición de quistes en el ovario. El dolor de espalda se puede manifestar de diferentes formas, en algunas ocasiones puede iniciarse como un dolor muscular y llegar a convertirse en un dolor agudo y penetrante, que puede llegar a extenderse hasta los miembros inferiores de la mujer, situación que limita considerablemente el cumplimiento de sus rutinas diarias. Por lo que, si con frecuencia sufres de dolor de espalda, no dudes en acudir a un médico para que recibas el tratamiento adecuado. 4. Dolor al tener relaciones sexuales Uno de los síntomas más constantes en la mujer que padece de quistes ováricos es el dolor que ella presenta al tener relaciones sexuales. Es un tipo de afección que compromete órganos pélvicos, tales como el útero y cuello uterino, la vejiga y el aparato esfinteriano. Todo ello genera un agudo y pronunciado dolor abdominal, que se extiende por toda la pelvis, causando dolor en el aparato reproductivo de la mujer. Cabe destacar que si se padece de quistes ováricos y se mantienen relaciones sexuales durante la actividad, se generarán fuertes contracciones en el miometrio, que es una capa que se encuentra integrada por las fibras musculares que componen el útero. Estas contracciones pueden llegar a ser muy fuertes y dolorosas, trastornando el acto. 5. Menstruación anormal La menstruación irregular es uno de los síntomas más frecuentes en las mujeres que sufren de quistes ováricos. Este padecimiento genera desajustes menstruales que se caracterizan por ser, en algunos casos, muy abundantes, lo que ocasiona grandes pérdidas de sangre entre periodos, haciéndose cada vez más prolongados. De igual modo, este padecimiento puede provocar un descontrol hormonal, que puede generar retraso o adelanto del periodo menstrual. La menstruación anormal produce falta de vigorosidad, cuadros de cefalea constante y alteraciones hormonales que deben ser atendidas por un especialista, sobre todo, si ya se ha podido determinar la presencia de quistes ováricos. 6. Calambres Los calambres son síntomas muy comunes en mujeres que sufren de quistes ováricos, debido a que esta anomalía causa la formación de líquido dentro de los ovarios, ocasionando malestar en toda el área de la zona pélvica, expandiéndose por todo el abdomen. Estos también producen fuertes dolores en todo el aparato reproductor y los órganos que lo integran. Esta irregularidad orgánica es la causante de intensos calambres en la parte baja de la pelvis y su intensidad es tan profunda que llega a expandirse hasta los miembros inferiores del cuerpo, provocando movimientos limitados y dolorosos en las piernas, lo que repercute en el normal desarrollo de las actividades que se realizan a diario. 7. Movimientos intestinales irregulares Los movimientos intestinales irregulares es otro síntoma que puede presentarse cuando existen quistes en los ovarios. Estos se caracterizan por hinchazón, presión e incomodidad a nivel del abdomen. Generalmente, este desagradable síntoma se produce cuando aparece el ciclo menstrual y tiende a agudizarse paulatinamente, haciéndose cada vez más severo, imposibilitando de esta manera la rutina diaria de la mujer. Esta molestia puede llegar a causar estreñimiento, ya que los movimientos intestinales se ven afectados por esta anomalía, dando lugar a materias fecales secas, dolorosas y duras. 8. Dolor pélvico constante El dolor pélvico que se presenta de forma constante durante el periodo menstrual pudiera ser causado por quistes en los ovarios. Estos tipos de quistes pueden ser foliculares o del cuerpo lúteo y, en algunos casos, no presentan síntomas. Sin embargo, cuando su tamaño aumenta, da origen al dolor pélvico. Este dolor generalmente se ubica por debajo del ombligo, llegando a abarcar toda la cadera. Una dolencia de este tipo puede indicar que existe una alteración a nivel de la región pélvica que quizás pueda tratarse de quistes en los ovarios. De persistir esta sintomatología, lo más recomendable es buscar atención médica, que permita obtener un diagnóstico para despejar el origen de este malestar. Un cuerpo sano y libre de afecciones indice directamente en el bienestar de todas las personas, por lo que, si presentas alguno de los síntomas indicados en este video, no dudes en acudir de forma inmediata al especialista de confianza, con el fin de que te indique el tratamiento a seguir, el cual te permita contrarrestar los efectos de esta enfermedad. Ahora que conoces la sintomatología generada por los quistes ováricos, cuéntanos en los comentarios, ¿Has presentado algún síntoma asociado a esta enfermedad? Por último, te invitamos a compartir este video y ver las recomendaciones que te aparecen en pantalla, gracias por seguir con nosotros.